Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les fue esta semana con sus devocionales? El día de hoy recordaremos lo que estuvimos estudiando acerca de la oración. Aprendimos que Dios está interesado en nosotros y quiere que le contemos todas las cosas que nos preocupan. Él nos escucha todos los días sin importar la hora, ni el día, ni el lugar. También nos pide que oremos por los demás. Si tenemos un amigo que tiene algún problema o vemos que mamá o papá están preocupados, podemos orar por ellos para que Dios los ayude. Recuerda que no hay nada demasiado grande ni demasiado pequeño para Dios. La oración tiene poder y no como los superhéroes que vemos en las películas y a los cuales admiramos, sino un poder verdadero que podemos ver en varias historias en la Biblia, como cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y oraron y fueron liberados. Cuando Sansón oró a Dios y pudo recuperar su fuerza. O Elías que le pidió a Dios por un niño que estaba muerto y el pequeño revivió. A veces sentimos que no estamos listos para orar, no sabemos qué palabras usar o tenemos miedo, pero Jesús nos dejó un ejemplo en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 6, del versículo 9 al 13. Te invito a que lo leas y que recuerdes que no importa usar muchas palabras al orar o usar palabras muy complicadas. Lo importante es la actitud de nuestro corazón y que lo hagamos con respeto y sinceridad. Por eso quisiera enseñarles este bonito canto que habla acerca de dejar nuestras preocupaciones en manos de Dios. Los invito a que cantemos juntos. Dios ama, Dios guía, Dios oye, Dios habla, Dios sabe, Dios nos ve, Dios cuidar de mí. A Dios daré mi ansiedad, porque Él cuida de mí, confiaré en Dios si el mundo no importa. Cuida de mí, Dios ama, Dios guía, Dios oye, Dios habla, Dios sabe, Dios nos ve, Dios cuida de mí. A Dios daré mi ansiedad, porque Él cuida de mí, confiaré en Dios si el mundo no importa. A Dios daré mi ansiedad, porque Él cuida de mí, confiaré en Dios si el mundo no importa. Sé que Él siempre cuida de mí. No me preocupo y yo no tendré temor, porque sé que Dios me está llevando por la senda. Con su amor, a Dios daré mi ansiedad, porque Él cuida de mí, confiaré en Dios si el mundo no importa. A Dios daré mi ansiedad, porque Él cuida de mí, confiaré en Dios si el mundo no importa. Sé que Él siempre confiaré en Dios si el mundo no importa. Sé que Él siempre cuida de mí. Él siempre cuida de mí. Ahora vamos con la maestra Lulú, quien nos va a explicar el tema de esta semana. Hola niños, buenos días. Qué bueno que ya están listos para la clase de hoy. Y bueno, nuestro tema es una pregunta. Así que quiero que te hagas esta pregunta y dice así. ¿Cómo ha cambiado mi vida desde que soy cristiano? Hoy vamos a ver cómo es que hay una gran diferencia de cuando no conocíamos de Dios y cuando ya creímos en Cristo como nuestro Salvador y Señor. Quizá tú digas, bueno, es que yo no tengo un cuerpo nuevo. ¿Verdad que no? No tienes un cuerpo nuevo. O, ¿acaso ya no has pecado? Tampoco, porque sí hemos pecado. Y además no has dejado las cosas que te gustan, tu deporte favorito, tu pasatiempo favorito, la música. Porque el cambio es un cambio interno, un cambio del corazón. Que claro, poco a poco se va viendo en nuestra forma externa, en lo que hacemos. Así que hoy vamos a contestarnos esta pregunta. ¿Cómo es que ha cambiado mi vida desde que yo le entregué mi vida a Cristo? Y quiero leerles un texto donde hoy vamos a estar pensando y es en 2 Corintios 5, 17. El apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de Corinto. Porque muchos de los que asistían ahí eran nuevos creyentes. Tenían poquito tiempo de haber creído en Cristo como su Señor y Salvador. Así que vamos a empezar. Voy a leerles. Dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este es uno de mis textos favoritos, porque habla de ese cambio que solo Dios puede hacer en nosotros. Empieza diciendo, de modo que si alguno está en Cristo. Estar en Cristo significa haberle recibido en nuestro corazón. Haber creído que esa sangre que derramó en la cruz puede limpiar mis pecados. Después dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora tenemos nuevos anhelos. Es decir, queremos hacer las cosas diferentes. Ahora ya no somos gobernados por el pecado. Dice la Biblia. Dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora nuestro comportamiento es diferente. Las cosas viejas, lo que antes hacíamos, lo que nos gustaba hacer, ahora ya lo hemos dejado. Porque nuestro comportamiento debe ir cambiando. Es un cambio que es poco a poco. Es de forma paulatina. También al final dice, he aquí todas son hechas nuevas. Algo nuevo. Es decir, ahora, Dios a través de su Espíritu vive en nuestro corazón. Y eso hace que nosotros anhelemos hacer cosas que le agraden a él. Por ejemplo, obedecer su palabra. Y además, también muchas más cosas. Hoy voy a mencionar también algunas que suceden cuando somos hijos de Dios. Antes de que aceptáramos, nuestra vida era diferente. Pero ahora, a partir de que nosotros creemos en Cristo, dice la Biblia que nuestros pecados son perdonados. Todos nuestros pecados son perdonados. Es algo maravilloso y algo increíble. Porque no solo los pecados pasados, ni los presentes, sino aún el futuro. Dios nos ha perdonado. Porque Cristo ha pagado por nosotros cuando él murió en esa cruz. También hemos recibido la vida eterna. La vida eterna, niños, no es una vida que vamos a tener hasta que nos muramos. Sino que desde que creemos en Cristo, ya tenemos la vida eterna. Una vida que jamás terminará. Una vida plena. Una vida feliz en Cristo. Y en medio de cualquier cosa difícil, tendremos esa paz y esa alegría que Dios nos da. También, una cosa más, nosotros vamos a dejar que Dios nos guíe. Que Él sea quien controle nuestras vidas. Ya no nosotros mismos. Ya no vamos a querer hacer lo que antes hacíamos. Sino ahora lo que nos dice la Biblia. Ahora vamos a querer hacer oración. Vamos a querer conocer más de Dios. Y hoy que ustedes están viendo esta clase, es porque quieren conocer más de Dios. También, cuando ustedes participan en los cultos de su iglesia, también es una forma de adorar a Dios. Ahora queremos cantar a Dios y queremos servirle. Y algo súper importante es que también vamos a hablar a otros, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros primitos que no conocen de Dios. Vamos a querer decirles cómo Cristo ya vive en nuestro corazón. Cómo somos hijos de Dios. Y lo importante es que papá, mamá, nuestros hermanos, ellos vean que nuestra vida va siendo diferente. No somos perfectos, porque aún cometemos errores y pecados. Pero, ahora el pecado ya no nos controla. Si no ahora, quien controla nuestras vidas es Dios a través de su espíritu. Así que niños, quizá haya otras cosas que ustedes pueden pensar en cómo es que nuestras vidas han cambiado a partir de que somos cristianos. Pero sí, niños, se tiene que notar. Ya no vamos a ser iguales, sino que vamos en un proceso. Vamos a ir conociendo de Dios. A medida que conocemos de Dios, nuestra vida va a ir mejorando. Vamos a ir obedeciendo la palabra de Dios. ¿Ok, niños? Bien, chicos, no se pierdan la siguiente semana que vamos a tener un tema muy padre. Así que les pido que esta semana sigan realizando sus devocionales cada día, donde van a ampliar un poco más la información que ahorita les acabo de decir. ¿Ok? Bien, niños, cierren sus ojos y vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios, porque ahora Él vive en nuestro corazón y vamos a pedirle su ayuda. Gracias, Dios, porque podemos conocer más de tu palabra. Gracias porque hoy hemos recordado que cuando hemos creído en Cristo, Cristo, ahora somos sus hijos, nuestros pecados han sido perdonados y ahora tenemos la vida eterna. Ayúdanos, bendice a estos niños, te lo pido, y que sus vidas vayan cambiando, Señor. Que sean unos niños diferentes a como eran antes de conocerte. Bendícelos grandemente, por favor, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bueno, niños, nos vemos en la siguiente. Que Dios los bendiga. Vamos con la maestra Dayan para realizar una bonita manualidad que nos ayudará a compartir con otros lo que hemos aprendido acerca de Dios. Hola, chicos. Estamos nuevamente con la manualidad de la semana. El día de hoy vamos a hacer un separador que nos va a ayudar a compartir el plan de salvación con otra persona. Para esta manualidad necesitamos dos rectángulos de cartón de 6.5 centímetros de base por 16 de altura, una tira de listón de 15 centímetros, foamy de colores, negro, rojo, blanco, verde, amarillo y azul, y otro que puede ser al color que ustedes quieran. Tijeras, silicón líquido, una perforadora y por último, regla, lápiz y plumón. Para empezar la manualidad hay que pegar los dos rectángulos de cartón. Vamos a poner el silicón en las orillas y un poco también en el centro. y lo vamos a presionar para que se pegue bien. Ahora, vamos a ir recortando nuestros rectángulos con el foamy y para esto vamos a tomar nuestro foamy y vamos a marcar un rectángulo que tiene que ser de 2 centímetros de ancho por 6.5 centímetros de largo. Y lo vamos a recortar. Y es lo que vamos a hacer con nuestro color negro, rojo, verde, amarillo y azul. Y para el color que ustedes, el color que queda libre vamos a marcar un rectángulo, pero ahora va a ser de 4 centímetros de ancho por 6.5 centímetros de largo. Y también lo vamos a recortar. Es así como nos tiene que quedar. Son 6 de 2 centímetros por 6.5 y 1 de 4. Y entonces vamos a empezar a pegarlos. Y los vamos a ir pegando recordando el orden de nuestro plan de salvación. Empezamos por el negro y presionamos para que se pegue. Después vamos con el rojo. Luego va nuestro color blanco. Después el color verde. Luego el color amarillo. Y por último el color azul. Y así es como nos quedan nuestros colores del plan de salvación. Vamos a pegar nuestro último rectángulo de foamy. Que es el color que ustedes quieran. Y presionamos. Para recordar de qué trata cada color. En la parte de atrás vamos a escribir unos versículos que nos van a ayudar que nos van a ayudar a recordar de qué trata cada color en el plan de salvación. Para esto vamos a tomar la regla y vamos a ir marcando cada 2 centímetros para que como en la parte de enfrente tengamos rectángulos. Y vamos a marcar solo 6. Una vez que lo tengan marcado lo pueden remarcar con un plumón del color que ustedes quieran. Yo voy a utilizar negro. Y así es como nos tiene que quedar. 6 rectángulos y dejamos el de arriba que mide 4 centímetros. Ahora vamos a empezar a escribir nuestros versículos. Para el color negro vamos a escribir Romanos 3.23 que es un versículo que nos habla que todos somos pecadores. Para el rojo vamos a escribir Primera de Timoteo 2.5 que nos recuerda como Jesús murió por nosotros para que pudiéramos ser limpios. Para el color blanco vamos a escribir Primera de Juan 1.7 que nos recuerda que ya somos limpios y puros. Para el color verde vamos a escribir Levítico 26.12 que nos recuerda que tenemos que vivir una vida conforme a lo que Dios nos dice y nunca alejarnos de su camino. Para el color amarillo vamos a escribir Apocalipsis 21.21 21.21 que nos habla de un de un camino de oro que es nuestra recompensa por haber vivido una vida conforme Dios quiere. y para el color azul vamos a escribir Juan 14.2 donde nos habla que Dios que Jesús nos ha sido a preparar una morada para cada uno de sus hijos. y finalmente vamos a escribir Mateo 25.23 después después vamos a hacer la perforación para poner el listón vamos a hacer un nudo y lo vamos a reforzar con otro y finalmente vamos a escribir plan de salvación y así es como queda la manualidad del día de hoy recuerda que hay que compartirla con alguien que tú creas que lo necesite y que incluso puedes hacer más separadores para compartirlos con más personas con más y aquí